Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño Y como sangre herida, y se me acaba la vida, ya no lo cuento Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y consume, cuando te sueño, las mañanas junto a ti Son como el cielo y el sol Este amor es como un mar, algo que se va a escapar No, 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 no Voy a salir a volar, voy a buscarte Cuando tengas tu amor sincero, volverás de nuevo a mi universo Mi amor es como un río que baña el cuerpo Es como un reino que va creciendo Mi amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a guardar, llévate antes mi cuerpo Cuando ya no tenga más Voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tengas tu amor sincero, volverás de nuevo a mi universo Si te vas a guardar, llévate antes mi cuerpo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a guardar, llévate antes mi cuerpo Mi amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a guardar, llévate antes mi cuerpo Mi amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo